Por primera vez no metí ni las manos Ni en defensa propia evité la caída Yo que anduve oyendo de un mundo de engaños Vine a dar de lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y esto es la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Te podía jurar que te amé con locura Y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amarguras Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y entonces es la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Yo no he de pagar por las penas Yo no he de pagar por las penas Y así como eres prefiero perderte